Al término de este evento les queremos mencionar con el Gobernador del Estado. El 12 de julio del 2012, en la playa principal, se realizó el evento donde el Gobernador del Estado entrega el recurso del Programa del Empleo Temporal a 500 pescadores de Puerto Escondido. Asistió el licenciado Gavino Cue, Gobernador del Estado y los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec. Cabe mencionar que la gestión fue realizada por el agente municipal de Puerto Escondido, el arquitecto Antonio Aragón Roldán. Esto fue lo que comentó. Distinguidos invitados de la mesa de presidio, pescadores, público en general. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a todos porque sabemos que este es un evento que complementa parte de lo que estamos pidiendo. El apoyo para la costa, no solamente para Puerto Escondido. Quiero comentarle, Gobernador, que 575 beneficiarios de este Programa de Empleo Temporal están avalados por una empresa integradora de pescadores que amalgama más de 10 cooperativas. Que están representados aquí pescadores, aparte también de cooperativas turísticas. Que están pescadores que no tienen motores blanches y que se les denomina cayuqueros. Que están pescadores libres, que también están pidiendo que se les apoye aunque no estén organizados en cooperativas. Por todos los pescadores y la gente que trabaja en las playas, estamos agradecidos por este tipo de apoyos. Esperamos que en esas temporadas que es cuando la economía baja para todos los que vivimos del turismo, tienen que estar en este tipo de programas de tipo emergente. Aunado a esto, me congratulo de saber que los secretarios que están involucrados en el área de la pesca y en el área del turismo, en el área de infraestructura, estén con nosotros. Para que de esa manera, Puerto Escondido, nos vayan dotando y nos vayan haciendo que la economía no solamente se vea en infraestructura, sino también se vea en apoyo a los bolsillos de todos ustedes. Por todo esto, yo quiero agradecer también a los que participaron en el tequio. Este empleo temporal sirvió para que todos los 575 beneficiarios hicieran limpiadas en playas de Puerto Escondido desde Punta, Colorado, Bacocho, Valla Coral, Carrizalillo, Manzanillo, Puerto Angelito, Puerto Piedra, Embarcadero, Valla Principal, Marinero y Cicatela. Gracias a todos los que participaron en este tequio, los invito para que sigamos unidos y de esa manera tengamos a Puerto Escondido con una mejor vista para nuestros visitantes en este verano. Bienvenidos y enhorabuena a todos los secretarios. Luego, fue el turno del titular del gobierno del estado. Ya lo decían acá, esta costa oaxaqueña en tan solo cuatro meses ha sufrido dos eventos muy importantes. Primero, el día 20 de marzo, un temblor fuertísimo que lastimó poco más de 16 mil casas. De ahí tuvimos que darnos a la tarea, como lo hicimos ahora con el huracán, primero atender la contingencia y la contingencia era asegurarnos de que no se perdieran vidas humanas. En el caso del temblor, podemos decir que no hubo pérdida de vidas humanas. Lo que tuvimos que darnos a la tarea en forma inmediata, gobiernos municipales, gobierno federal y gobierno estatal, atender la contingencia. ¿Y eso en qué significó? Pues que diéramos los primeros apoyos, paquetes de láminas, que pudiéramos dar cobertores, que pudiéramos dar horcones para que la gente pudiera resguardarse quienes habían perdido sus casas. Después, en coordinación con la CEDESOL, después de una visita del señor secretario don Heriberto Félix, después de una visita del señor presidente de la República, hicimos compromisos con esa región del estado. Primero teníamos que levantar un censo para saber cuántas personas se habían perjudicado. Logramos visitar poco más de 23 mil casas, de las cuales se determinó que en 16 mil había algún tipo de daño, daños mayores, que significaba que la gente había perdido su casa. Daños parciales, que implicaba que a lo mejor las techumbres se habían lastimado. Logramos identificar daños menores. Y bueno, a partir de ahí, hemos iniciado el proceso de reconstrucción ya hace unos meses. El gobierno federal y el gobierno estatal tenemos el reto que a más tardar en tres meses, tenemos que construir 2.600 viviendas. Tenemos que apoyar a las casas que tuvieron un daño parcial en un orden de los 5.700 personas. Adicionalmente, después del censo, después de esas acciones, al igual que como lo estamos haciendo ahora, entregamos a más de 16 mil personas, entregamos el apoyo de empleo temporal. Más de 16 mil familias recibieron 1.180 pesos precisamente para ayudar a su economía. También había algunos sectores productivos que se vieron afectados. Me refiero a los productores de pan. Tuvimos que apoyar a más de 800 personas que perdieron sus hornos y de lo cual vivían. Ese es el tamaño del reto de lo que estamos haciendo en esa parte de la costa Oaxaquén. Para Informativo 47, reportó Magali del Bosque, en la Cámara, Sergio Delgado.